Bueno, dígame, Rubén, una masa de 1,2 toneladas, una suegra más o menos, ¿no? De 1.200 kilos, ¿qué le pasa? Una aceleración constante de 1,5 metros por segundo cuadrado. ¡Oh! Y el valor del rozamiento es de 1,220 N. O sea, la fuerza de rozamiento es 220 N. ¿Y qué te piden? ¿El trabajo de quién? Amigo, el trabajo del motor del coche. A ver. El van móvil. Se le agarra el bain detrás, que el bain es muy pesado. ¿Qué fuerza hace el motor del coche? Por un lado, tiene que hacer la fuerza que tira del coche para adelante. 1.200 por 1,5. Pero para que vaya esa aceleración, además, no se resta, se suma, tiene que superar la fuerza de rozamiento. Porque el motor tiene que hacer la fuerza para ir con esta aceleración y además para superar la fuerza de rozamiento. Me explico. Me explico. La fuerza que hace el motor y la fuerza de rozamiento. Pues la fuerza que hace el motor menos la fuerza de rozamiento tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí o no? Entonces, de aquí puedo sacar la fuerza que hace el motor, que es la masa por la aceleración más la fuerza de rozamiento. ¿Lo ves? Entonces, la fuerza que hace el motor es 1.200 por 1,5 más 220. Entonces, 2.020 newtons. Y como el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, sería 2.020 por 400. Que es 808.000 julios, que es lo que pone en el libro. ¿A que sí? ¿Y tú lo habías restado en vez de sumarlo? ¿A que sí? Fallo común.